Música Un verdadero espectáculo blanqueazul Fue lo que se vivió este fin de semana En la Liga Nacional Superior de Volleyball Y más específicamente en el Polideportivo de Villa de El Salvador Donde se juega el torneo de máxima división del volei peruano Y es que se enfrentaban repitiendo la final de la temporada pasada Regatas Lima que llegaba de manera invicta a este partido A su partido número 11 de la temporada Cerraba la primera etapa ambos equipos con este partido Tanto Regatas como Alianza Lima Alianza llegaba con dos derrotas Luego de perder ante Hamza y ante la Universidad San Martín Hace algunas semanas Justamente luego de las lesiones de Esmeralda Sánchez Y de Brenda Lobatón Ya Esmeralda Sánchez está de vuelta en las canchas La vimos precisamente en este partido Y fue un verdadero espectáculo El de Esmeralda Sánchez también En ese partido ante Regatas Lima El conjunto de Chorrillos llegaba con 10 victorias consecutivas Marchaba líder Y llegaba también como favorito para este partido ante Alianza Lima Sin embargo El trabajo correcto, coordinado Y de manera estratégica De todo el comando técnico de Alianza Lima Hizo que se desnudaran todas las falencias y debilidades de Regatas Lima Del elenco de Horacio Bastid Que terminó perdiendo el invicto Ante Alianza Lima En una hora y 56 minutos de juego Con parciales 25 a 22 25 a 20 21 a 25 Y 25 a 23 Alianza Lima fue superior en todas las líneas Apoyado principalmente en el bloqueo Donde se estudió a la perfección El ataque del elenco celeste Que terminó siendo anulado Incluso el de Sayona Ferros El ataque más contundente que tiene Regatas Lima por el centro Terminó siendo anulado Y mostrando todas las falencias de la jugadora norteamericana Que llegó esta temporada al elenco de Chorrillos La jugadora que tuvo Varias jugadoras tuvieron alto rendimiento En Alianza Lima Hablamos de Diana de la Peña De Isabela Sánchez Sin embargo la organización de la Liga Nacional Terminó eligiendo a la Libero De Alianza Lima Esmeralda Sánchez Como la jugadora más valiosa De este partido Una jugadora que Después de su lesión Solo jugó algunos minutos Ante su Maxelva Y que afrontó este partido Ante Regatas Lima Después de una fuerte lesión Y se termina convirtiendo En la jugadora más valiosa Sin lugar a dudas Una muestra de dedicación De profesionalismo Y también amor a la camiseta Y por supuesto Todo el coraje de Esmeralda Sánchez Puesto en este partido Ante Regatas Lima Que ayudó por supuesto A su equipo A sacar un triunfazo Tres puntos de oro De cara a lo que va a ser La segunda etapa De la competencia Para buscar Esa clasificación A semifinales La mayor anotadora Del partido Fue Fernanda de Sousa La brasilera Al atacante Blanqueazul Que terminó anotando Dieciocho puntos A lo largo Del partido Regatas Lima Va a encabezar En la segunda etapa La Serie A Junto a Hamza Géminis Y falta definir Quien será el cuarto equipo Del grupo A Igualmente Falta definir El cuarto equipo Del grupo B Donde va a encabezar Alianza Lima La Universidad San Martín Y rebasa a Costa Falta entonces Definir el último equipo De ambos grupos Porque el día jueves Ya empieza la segunda etapa Y precisamente El día jueves Va a jugar Regatas Lima Ante el que quede octavo En esta primera etapa Que lo conoceremos también Luego de los partidos Del martes Y podremos ya Saber Cómo se conformarán Los grupos Para esta segunda etapa Del campeonato Un tremendo partido De Alianza Lima Y como lo veníamos diciendo En ediciones anteriores En programas Durante este canal Es un equipo Con bastantes falencias técnicas Es un equipo pobre A nivel técnico En comparación A lo que hizo Regatas Lima El año pasado En la Liga Nacional Este año Contrató mal Y se mostró En este partido Con jugadoras nacionales Básicamente Ausencia de Thaisa McLeod Por una lesión Un día antes del partido Más que una lesión Una molestia Una contractura En la espalda Pero Adrian Elt Terminó haciendo Las cosas bien Terminó aportando Para su equipo Y demostró también Que puede ser Un reemplazo Importante Para Thaisa McLeod De cara a lo que va a ser La segunda etapa Del campeonato Jugadoras norteamericanas Que no utiliza El técnico argentino Horacio Bastid Precisamente por La baja calidad técnica Que tienen En comparación A los refuerzos Que antes había traído Regatas Lima En ediciones pasadas Aplaudir el trabajo De Rafael Petri De su comando técnico Que demostró Que Se preocupó Por este partido Al menos al estudiarlo Al analizarlo Excelente la labor También de Aiza Vigil En defensa También en ataque Bueno lo de Diana De la Peña Que para mi también Si no hubiera sido Esmeralda Sánchez Es la mejor jugadora Del partido Hubiera elegido también A Diana de la Peña Ahora Alianza va a jugar El día sábado En el inicio De la segunda etapa Del torneo Y se espera también Un lleno total Tal como lo vivimos El fin de semana Ante regatas Se espera incluso Más gente Para los próximos partidos De Alianza Lima En la Liga Nacional Superior De Vole y Femenino De cara a lo que va a ser Su camino A las semifinales De esta edición 2023 De la Liga Nacional Superior De Vole y Femenino Al final del encuentro Ahí vivimos El último punto Del partido Saque punto De Isabela Sánchez Victoria Blanqueazul Alegría total En el Coliseo Miles de hinchas Blanqueazules Asistieron a alentar A su equipo Y se espera Que se repita Esta situación En los próximos partidos De Alianza Lima Bien por Alianza Bien por el elenco Íntimo Y estas fueron Las declaraciones De Esmeralda Sánchez La jugadora Más valiosa Del partido Ante regatas Lima Con el que cerró La primera etapa De la competencia Estamos con la MVP Del partido Esmeralda Sánchez Después del triunfo De Alianza Lima 3 a 1 Ante regatas Lima Como te decía Emocionada Hasta las lágrimas Con este triunfo Si en verdad Contenta Sabíamos que iba a ser Un partido complicado Pero creo que nosotros Salimos a jugar De igual a igual Entonces fue un bonito Resultado para nosotros Y no es cualquier resultado Le quitaron el invicto Al actual campeón De la liga Como se ve Alianza ahora En verdad Contenta Yo creo que Siempre Como nos dice el profe Es un partido más Y lo hemos tomado De la mejor manera Nosotros entramos Al partido Super enfocadas Y eso fue bastante importante A nivel personal ¿Cómo vas con tu lesión? Bien Ya estoy al 100% Y en verdad También estoy contenta Por eso Así que nada Vamos a seguir enfocadas En lo que tenemos que hacer La próxima meta De Alianza Lima En la segunda etapa Seguir jugando Ir a partido A partido Que eso Hemos hecho Desde la primera etapa Creo que lo más bonito De hoy Es que emocionaste A todo el coliseo Que estaba yendo Sí En verdad Es un agradecimiento Bastante al hincha Siempre es bonito Que ellos estén con nosotros Y en verdad También agradecerles Por la cojía Que me dan a mí Muchas gracias Mirando ¿Quieres seguir viendo Más contenido De Puro Volley? Ahora Con un pequeño aporte Mensual obtendrás Acceso anticipado A videos Videos exclusivos Fondas de pantalla Respuesta prioritaria A tus comentarios Descuentos en merchandising Y mucho más Con tu apoyo Podemos seguir creando Mucho más contenido Solo para ti Dale al botón De irse Y empieza a disfrutar Del voleibol Como nunca antes Suscríbete al canal